Hola, pues estoy mostrando aquí un dibujo que estoy haciendo de Jennifer Aniston y quería mostrarles los materiales básicos que utilicé y la técnica de la cuadrícula que apliqué para empezar el dibujo desde cero como pueden ver aquí hice un cuadro, es bastante pequeño la verdad no lo hice muy grande de 13 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho y lo dibujé con un color llamativo, utilicé rojo para poder notar bien las líneas encima de la foto que imprimí en blanco y en negro y aquí mismo está, utilicé el papel tone paper que me encanta usar y dibujé el mismo cuadro que vieron anteriormente en la foto el cuadro de 13 centímetros por 10, no sé si se logra ver bien, creo que aquí enfoqué bien y pues dibujé lo más similar posible a lo que vi en la foto dejándome de llevar por las medidas, la ubicación de cada parte del rostro, en cada cuadrito me concentré cuadro por cuadro y muchas veces tomé medidas y me tomé mi tiempo pues hasta que me quedó lo que yo considero pues lo más similar posible a la foto original y nada, ahora pues viene la segunda parte del dibujo que es darle color y darle vida en esta parte estoy borrando las líneas que ya me sobran, que ya no necesito para empezar a colorear mi dibujo, utilicé un borrador en forma de lápiz que es adecuado, porque finito y se me hace más fácil borrar solamente esas líneas que ya no quiero les quería recordar que los materiales que usé en este retrato los dejé por escrito en la descripción de este vídeo disculpen si a veces me acerco mucho a la cámara, me imagino que pueden notar en algún momento que aparecen mis lentes en el vídeo pero no pude evitar acercarme muchísimo al papel porque los ojos de Jennifer tenían muchos detalles y tenían que acercarme para poder lograr el mayor parecido posible trataré de mejorar esta parte y no acercarme tanto en futuros vídeos me tomó 12 horas aproximadamente terminar este retrato trabajé alrededor de 2 a 3 horas diarias les voy a dejar el proceso de cómo dibujar Jennifer Aniston traté de no acelerar demasiado este vídeo para que pudiesen ver cómo lo hice y ustedes pudieran apreciar el mayor detalle posible de cómo lo dibujé bueno espero que les guste que lo disfruten y no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y de activar el botón de notificaciones para que puedas estar informado de mis próximos vídeos al momento en que los publico no se olviden de suscribirse a mi canal acabo del Leave mir yourself a mi canal me y m data anuncios en limar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.